Se nota que hace falta, estos programas son muy necesarios, muy necesarios. A veces no sabemos por qué el chico te visita a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde. Nos sentamos a tomar un café, hablamos, hablo con las niñas, sobre todo las adolescentes. Pero claro, quizás a partir de ahora puedan contar lo que les pase. Así que la verdad que los felicito a ustedes por esta campaña y vuelvo a repetirle, era muy necesaria, muy necesaria. Y mucha atención de los chicos, muy entusiasmados, como muy abiertos. Una actividad hermosa, más por el final que están pintando sus remeras. Eso les llama mucho la atención. Y el escrito que eligió cada uno también llama la atención. Esto es decir, cuidame, mi cuerpo es mío. Muchos aceptaron ese escrito y bueno, a nosotros nos llama la atención para tenerlo en cuenta también para el futuro, para ver cómo trabajamos este tema. Esto me parece muy interesante y más que llegue al área rural. Es muy interesante y bueno, que sigan promocionando esto que nos ayuda a los maestros. Porque por ahí nosotros no tenemos todas las herramientas para hacerlo y es buenísimo que vayan por todas las escuelas. ¡Contando!